Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La tarea de la semana es darle un orgasmo relámpago a tu mujer. Así es, asegurarte que tengo un orgasmo en menos de 5 minutos. ¿Y cómo es eso? Bueno, la historia detrás de todo esto y la gracia es que vas a empezar desde muy temprano. Por la mañana decirle algo incitante al oído, quizá cuando la veas que se está vistiendo o alguna nalgadita de despedida. Déjale algo preparado para su día, un café, alguna nota, mándale algún mensaje de texto, recuerdo intrigantes durante el día, donde le estés sugiriendo lo que puede suceder más tarde. Recuérdale, importante, recuérdale algún momento especialmente significativo para ella, para que empiece a recordar y a traer estas imágenes a la mente, que puedan de alguna manera empezar a incitarla. Crea un ambiente lleno de expectativas, de sorpresa. Reinvéntate y recuerda, hay muchas veces que las parejas tenemos historias en común, situaciones que en algún otro momento han sucedido y nos han funcionado y que simplemente quizá el tiempo, la poca disponibilidad, las prisas, ya no nos permiten hacerlo. Entonces, recuerda estas situaciones y busca la forma de irle llamando la atención. Al verla, hazla sentir única y hermosa para ti. Quizá aproveche algún espejo que tengan para verse los dos y utiliza todos estos recursos, todos estos sentidos que siempre son nuestros mejores amigos y nuestros aliados. El ver, el escuchar, el sentir, el degustar, sabores y estas asociaciones que en algún otro momento han sido placenteras. Recuerda pasar por las caricias, los besos, el tocar, que siempre es estimulante. Y empezar a tocar todos estos puntos sensibles, no necesariamente tratará de la penetración, sino de que ella obtenga el placer y ya después podrá haber algo más. Sin embargo, ten siempre presente, no anticipes algo que no puedas llegar a hacer porque entonces el resultado será sustancialmente peor y entonces puedas estar frustrada y tener un buen coraje contra ti. Entonces, empieza esa tarea. Yo te aseguro que si empiezas desde muy temprano con este tipo de detalles, facilitarás que ella pueda estar mucho más disponible para este orgasmo y esta sensación. Entonces, aprovecha y date a la tarea de que tu mujer tenga un orgasmo rápido, reinventándote y recurriendo a todas estas cosas que seguramente serán muy placenteras. Recuerda que estamos en Facebook, búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga. Ahí estamos esperando tus comentarios. También en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina. Es el canal donde están todos estos programas a tu disposición. También nuestro correo, pregunta, arroba, Roberta Medina. Nos encanta saber de ti, nos encanta saber tus preguntas porque esas son las que de alguna manera nos hacen saber qué temas son importantes para ti y seguirlos atendiendo aquí en Sexo con Roberta. Te recuerdo que estamos ofreciendo espacios de psicoterapia a 200 pesos, 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología, donde para nosotros siempre es un placer acompañarte en este proceso de crecimiento. Llámanos 681-1993, sexoterapia, terapia de pareja y terapia individual a tu servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo fin de semana y siempre que nos toque coincidir en este lugar donde hablamos del sexo al natural. Hasta pronto.